Las autoridades mexicanas confirmaron la captura del líder del cártel del narcotráfico Los Zetas, Miguel Tribeño Morales, considerado uno de los delincuentes más buscados del país. Este sujeto más conocido como Zeta 40 fue capturado en la localidad de Nuevo Laredo. Las autoridades informaron que el arresto se realizó sin un solo disparo. Asimismo, arrestaron a Abdón Rodríguez García y Ernesto Reyes García, que acompañaban a Zeta 40 en el vehículo en el que viajaba, quienes también formarían parte de esta organización criminal, considerada como una de las más sanguinarias. La camioneta en la que viajaba el grupo fue interceptada por un helicóptero de la Marina, apoyado por personal de tierra, que procedió al arresto de las tres personas. Además, se les decomisó dos millones de dólares, ocho armas largas y alrededor de 500 cartuchos de munición. Un conductor que venía huyendo de la policía invadió el carril contrario y chocó contra otro vehículo. Para mala suerte del prófugo, la policía consiguió detenerlo luego que su auto quedó totalmente destruido. Las imágenes fueron captadas por una cámara instalada al interior del otro vehículo chocado. Las dash cams, como se les conoce a este tipo de dispositivos, son muy populares en Rusia. Un robot hecho en casa demostró sus habilidades atléticas realizando un cuádruple salto mortal. El aparato es colocado en una barra de metal donde comienza a girar y luego realiza el acto, según se aprecia en el video. El robot logra hacer cuatro giros perfectos antes de tocar el suelo sin perder el equilibrio. Este tipo de aparatos son ya bastante populares, como es el caso del Mr. Moo, que es capaz de caminar.